Bueno pues chicos, bienvenidos al especial abriendo pegatinas por tiempo limitado Están de regreso muchachos, si, una vez más Los sobres más especiales del juego, los sobres más caros, los sobres más épicos del Garden Warfare 2 Vuelven durante unos días, durante el fin de semana Lo pone por aquí nuestro buzón, vale, nos lo pone nuestro buzón que nos dice Llegan los sobres del infinito, deja de trabajar duro, llegan los sobres del infinito De tiempo limitado, abre artículos del infinito con opciones de conseguir personajes de fiesta raros Que no te engañe el nombre, no van a estar aquí para siempre Ya saben de que va toda esta idea, ya saben de que va la mecánica Lo repaso muy brevemente para aquellos que sean nuevos jugadores, nuevos en el canal O apenas hayan empezado con el Garden Warfare 2 Bueno muchachos, este sobre es el más especial de todo el juego El más, más especial de todo el juego Ya que en este sobre se consiguen piezas del infinito, piezas raras o personajes de fiesta Estos solamente se pueden conseguir jugando a la hora del infinito Y básicamente el sobre nos contiene tres piezas Tres piezas que básicamente son tres partidas Tres partidas que si lo traducimos a tiempo son como tres horas de juego Posiblemente, tal vez menos, tal vez más, depende cuánto dures jugando El caso es que por eso nos pone, ahorra, eh, ahorrate el trabajo Deja de trabajar duro y compra el sobre Que básicamente es, digamos, una manera, una vía fácil de conseguir estos objetos Así que siempre es recomendable comprar algunos Siempre es bueno invertir algunas monedas Si tienes monedas de sobra, aconsejo que abras algunos sobres Para, simplemente para ir almacenando Ir alimentando tu colección del sobre de pegatinas Porque los objetos que salen aquí, pues son raros, son difíciles de conseguir Así que muchachos, antes de nada, lo más importante de este video Si este video llega a más de mil likes Haremos una segunda parte de abriendo sobres del infinito Estos videos los hago una vez al mes Ya lo hicimos en mayo, donde salieron los sobres Ya toca en junio Así que esto solamente se hace una vez al mes Y pido totalmente su apoyo Si llegamos a más de mil likes en este primer video, en esta primera parte Subiré una segunda que grabaré el día domingo por la noche Para subirlo el lunes Antes de que quiten los sobres, obviamente lo debo de grabar Si este video llega a más de mil likes Vaya, durante estos días que esté subido en el canal Así que, depende de su apoyo, depende de sus likes Y vamos a comenzar Ya saben, voy a abrir un milloncito de monedas A ver qué tal andamos de suerte En el primer, más bien en el mes de mayo Me tocó el citrón de fiesta, ojo Que ya lo traje al canal y demás Así que, vamos a empezar La descripción, muy rápido Este sobre contiene tres artículos de Hora del Infinito Que incluyen artículos de personalización de gelatina o infinitos Y la posibilidad de personajes de fiesta Vale, se viene el primero En 3, 2, 1, boom A ver qué tenemos aquí Dame la suerte Y tenemos Wow, wow, wow Artículo especial, mira esto Wow, esta es buenísima Esta, a ver Este accesorio fue de los primeritos que conseguimos en el juego No estoy seguro Pero creo que este dragón se conseguía En una de las misiones De LEAF De las de la campaña De la pequeña campaña Misiones que Que jugamos En los primeros días del Garden Warfare 2 Recuerdo Que creo que es la pieza final Es el objeto final que te dan Cuando terminas la misión Y destruyes al jefe Y todo esto Recuerdo que Que por ahí va la idea A ver Si alguien recuerda aquel entonces Dejarlo por comentarios Pero Este dragóncito Fue de los primeros objetos Que Que lucían muchísimo Porque tenía el efecto De que sacaba Como tipo humo de la boca Y tal Muy bonito Para las rosas Y bueno Es el dragón eterno De gelatina Está genial, eh De verdad Yo creo que muchos deben de recordar este objeto De los principios del juego Así que Nos toca un objeto Especial En la primer En la primer En el primer sobre En el primer intento Muy bien Y por acá nos tocan Un par de Objetos de gelatina El protector De balón De gelatina Y el engominado De gelatina Este No sé No me Es que se ve raro Sabes Es como que tiene Una pequeña cabeza En la cabeza Pero en la boca Es raro No me gusta mucho Pero este sí El engominado de gelatina Es muy bueno Ese Ese cabello Brillante Y que parece De plástico Está muy bonito Está chido Y bueno Lo tenemos en gelatinilla A ver si lo vemos en el canal En un futuro Pero bueno De momento Esto está bien Perfecto Me encanta Me voy muy feliz Con mi primer sobre Chicos Muy feliz Vale Vamos con el segundo Segundas Doscientas mil monedas Muchachos En tres Dos Uno Boom Dámelo 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 Suerte Oh Genial Esta 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 Estaba jugando Hace un rato Chicos Estaba jugando Y este accesorio Lo traía un soldado Que como me estuvo Partiendo la vida Y estaba enfadado Contra ese soldado Y tenía este accesorio Por eso ahorita Mi reacción así En plan de Mira lo que me acaba De tocar El karma Esto se llama El karma Muchachos Me estuvo molestando Y me tocó ahora A mi Bien El casco universal Infinito Este es buenísimo Se ve muy bien Tipo Antenillas Ahí raras Para los soldados Pero se ve genial Te haces un conjunto Ahí que combine Que se vea raro Y luce Muy muy padre Este accesorio De verdad Lo juro Luce muy bonito En juego Así que Me encanta Me encanta Ya con esto Me voy contento Tenemos El respirador bucal X infinito Creo que Tengo varios de estos En algún material Pero bueno Se ve raro Se ve raro Igual le hace falta Probarlo Porque Con el citron normal Ahí no se ve muy bien Y por acá tenemos La ecuación Zombie de gelatina Unos lentes de gelatina Que se ven bien De hecho me gusta Más este de los lentes Que esto del respirador O sea no se Siento que Hace falta combinarlo Con mejor Con otros Otros personajes Pero bueno Este primero Si que me ha gustado mucho Este primero Si que me lo quedo Definitivamente Lo voy a traer al canal Posiblemente pronto Pero bueno Esto es lo que me ha tocado En el segundo De los sobrecitos Va bien la cosa El primero me gustó mucho De aquí Me quedo Definitivamente Con esa tarjeta Y vamos A por el tercero De los sobrecitos Desenme suerte Desenme suerte Se viene el tercer sobrecito Dentro de 3 2 1 Pum Chicos Ahí lo tenemos Denme la suerte 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 ¿Eh? ¿Qué es esto? Ricitos Ay no A ver todo lo que sea De carnívoras No me gusta No me gusta No soy fan Y unos ricitos En serio O sea las carnívoras Ya no Y todavía le hay que ponerle Ricitos Bah Esto no me va No me va Tenemos el lindo gatito De gelatina Este está bastante mejor Aunque No se le ve la cara A la rosa A ver diría yo Que eso le debería Tapar los ojos Nada más No la boca La boca diría yo Que está un poco más abajo ¿No? No se se ve raro Es que parece que le han borrado La cara A la pobre rosa Y le han puesto ahí Un gatito de gelatina Está rarillo Pero bueno Y finalmente El ¿Qué es esto? El band holes De gelatina Este lo traje O sea Este mismo objeto Pero en otro material Recuerdo que lo traje En algún conjunto Con un all star Al canal Hace ya un buen ratillo Y bueno Me ha tocado en gelatina Está bien Está enorme la barba Se ve muy muy grande Y si le pones algo Muy llamativo en la cabeza Ya Es un personaje Que luce mucho Y se ve a kilómetros De distancia En las partidas Pero bueno Este digamos Que ha sido el peor De los tres sobres Definitivamente Estos dos son regulares Vamos a dejarlo ahí Regulares Medianamente chidos Pero este si no Este si no No me gusta O sea Me da igual Que sea lo que sea Pero no me gusta Pero bueno Vámonos con El cuarto de los hombres Muchachos Llevamos tres Definitivamente dos Muy buenos Uno regular Diría regularmente Bueno Así que el cuarto Espero que sea mucho mejor En tres Dos Uno Pum Dámelo Dámelo ¿Qué es esto? Conos Robóticos Infinitos No No recuerdo Este accesorio De los All Stars Ahora mismo No recuerdo No se me viene a la cabeza Con robóticos Infinitos Guantes de horno Quemados De gelatina Se ven muy pequeños Apuesto que en juego Se van a ver Minis Porque Los orgánicos De los girasoles No lucen tanto Se ven muy pequeñitos Creo que ni siquiera Se alcanzan a ver Completos en la cámara Desde la perspectiva Del jugador No creo que luzcan Mucho Sinceramente ¿Y es esto? Ante ojeras De palo De gelatina No se Esto está Creo que O sea Está peor Que el sobre anterior ¿Sabes? Creo que Hemos ido de genial A chido A mediano A feo O sea De verdad What the fuck No me gusta ninguno De estos Están A ver Mira La tabla Diría que Es que entre la tabla Y estos de acá Se pelean Por feos O sea No me gustan Igual me estoy equivocando Ahora Porque estoy juzgando Sin verlos en game Pero De primera impresión No me parece Que vayan a ser Los mejores accesorios Del mundo Ni que vayan a ser Sorprendentes Ni que Ni que sean Increíble La verdad Pero bueno Ya los tenemos ahí No pasa nada Eso es lo que me ha tocado Igual está bien Vienen para la colección Y para el álbum De pegatinas Así que ya tenemos Cuatro sobrecitos Parece que Hemos sido Así En picada Desde lo mejor A lo chido A lo mediano A lo feo A ver Si la regla continúa así Este Y el quinto sobre Y el último Debe de ser fatal Me deben de tocar Ahí consumibles Me deben de tocar Un auto revivir Me deben de tocar Eh Puras cosas Para carnívoras No sé Me deben de tocar Cosas fatales Si la situación Sigue como hasta ahorita Ok Vamos a ver Si la leyenda Se cumple Y mi mala suerte Una vez más Triunfa En un video En el canal Frente a ustedes Lo bueno es que Está grabado Y así la gente Ya me cree Que tengo mala suerte Así que Tres Dos Una Pum Lo tenemos aquí Chicos Y esto es Y esto es Y esto es La mala suerte La mala suerte Me acabo de Me acabo de Callar la boca Mira 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 Bofetada Bofetada misma Bofetada La suerte Me Bofetada Que me acaba De dar la vida Estoy reprochándole A ver chicos De verdad Díganme si esto Si esto Es que la vida La vida Te devuelve Lo que te quejas Me estoy quejando De que Venga Vamos bien Medianos Mal Fatal Horrible Y de repente Digo Venga que Si esto sigue igual Y todo Al final Debe de salirme Basura Pura Y me tocan Doble Legendaria Dos piezas De personajes De fiesta La primera Del pirata Y la Bueno la segunda O la parte de abajo Del brains De fiesta No tenía ninguna De esas Como pueden ver Aquí Me tocó la primera De las dos La primera De las dos Wow Que cosa Más Impresionante A ver Que te toque Una Una pieza De fiesta Ya es suerte Pero que te toquen Dos En el mismo Sobre A ver Dime tú Si esto es suerte O lo que sigue Impresionante Chicos Cuando abran sobres Quejense de la vida Digan Maldita sea todo Sobres Horribles Cosas Pésimas Y en el último Pum La vida te da la vuelta El karma Ataca Y te toca Y la vida te sorprende Chicos Vaya locura El final El final Más inesperado Que me pudo Haber pasado Sin lugar a duda Chicos Y bueno Ya para terminar Los frontales De gelatina Ya esto me da igual Me da igual Quiero estos dos Wow Increíble Chicos Vaya suerte Que he tenido Al final Muchachos Moraleja Hoy nos ha Este video Nos ha dado mucho Que aprender Moraleja No te quejes De la vida Si te quejas O más bien Quejate Para que después Salga lo contrario No sé Chicos Pegarle un buen like A este video Que esto merece Un montón de likes Chicos Muchísimos Y ya lo saben Si llegamos a más de mil likes En esta primera parte Grabaré Una segunda Abriendo otros cinco sobres Antes de que termine Antes del fin de semana El domingo por la noche Los estaré grabando Para subirlos el lunes Entonces Simplemente apoyarlo Darle muchos likes Compartir este video Suscribirse Y nada Ya saben Yo me despido Saludos a todos Y nos vemos el día de mañana Con más videos Adiós Subtitulado por Jnkoil Jnkoil